La pregunta del día es, ¿es momento de comprar o vender dólares? No puedo ver el futuro, no puedo ofrecerles una bola de cristal, pero sí puedo darles dos bolas de carne y les voy a dejar más o menos una idea de cómo están moviéndose las tendencias para estar anticipados a la jugada. Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero recordarles, o mejor dicho, contarles, que acabo de lanzar mi audiobook de cómo aprender inglés desde casa. Para la gente que no podía pagar mi cursito de inglés, tiene una versión más económica para que puedan seguir los pasos y no solamente aprender a hablar de manera fluida, lo cual es necesario, sino también generar contenido. Eso te va a servir mucho para algo que vamos a ver más adelante acá en este episodio. Así que empezamos. Mucha gente ahora que ve que el sol se está desplomando, dice, voy a comprar dólares. Lo cual, sí, el dólar tiene más peso que el sol actualmente, de eso no hay debate alguno. Pero si ustedes hablan con gente de Estados Unidos, ellos les van a decir que por primera vez en la historia, ellos tampoco confían en su moneda por la cantidad de volumen que está moviéndose. ¿Y qué sucede? Algo interesante que ya hemos visto en este programa, en este canal, es que la inflación de una moneda puede darse en un país y no necesariamente en otra. En el caso de Estados Unidos, la inflación está empezando en Estados Unidos y luego esa inflación se va a disparar para los otros países. Por eso digo, tengan cuidado de querer tener todos sus ahorros en dólares porque también puede ser que se joda. Lo mejor sería tener alguna porción de su pequeño portafolio, un 20% o 30% tal vez en dólares. Y algo que mencioné en mi pequeña cuenta de TikTok es que es el momento de pedir un pequeño préstamo en soles también. Y no gastarlo en algonas, en restaurantes, en drogas o prostitución, sino en un cursito para ustedes mismos. Este es el momento de especializarse en ventas, en branding, en algo que a ustedes les guste. Y también es el momento de ponerte a buscar como loco en todas las páginas de trabajo del extranjero, páginas de Canadá, de Estados Unidos, incluso de México, trabajos remotos. Quiero compartir unas cifras con ustedes. En Estados Unidos lanzaron una encuesta donde el 60% de la gente encuestada dijo que estaría dispuesta a sacrificar un 5% de su salario anual a cambio de poder trabajar desde casa. Y un 15% dijo que estaría dispuesta a sacrificar un 40% del salario anual. Imagínate. ¿Y qué va a pasar? Las empresas cada vez están convirtiendo los trabajos a la manera remota. Pero una vez que las empresas logran volver el trabajo remoto, prefieren contratar gente de otros países que tengan una tarifa más razonable. Y muchas veces van a preferir los latinos porque estamos en la misma zona horaria de ellos. Y tú dices, oye, entonces que voy a ganar 70 mil dólares, 80 mil dólares al año. Tal vez no tanto, pero lo que he visto entre varios amigos míos que ya han conseguido chamba en esas zonas, están ganando entre 2 mil a 3 mil dólares mensuales. Lo cual para nuestra realidad latina es algo generoso. Y tener una moneda como el dólar, que al menos pesa más que el sol peruano en estos momentos, te va a sacar de apuros y te va a permitir quedarte en tu país. Yo soy partícipe de que no deberíamos irnos de Perú. Mucha gente dice, me largo de Perú. No, no creo que sea una buena idea. Esta es nuestra casa, acá está nuestra familia. Tenemos que apoyar, tenemos que trabajar más que nunca. Y sobre todo tenemos que empezar a producir. Los políticos hacen lo que saben hacer, joder las cosas. Hablar bonito, prometer, pero al final son los empresarios, y no los grandes empresarios, los pequeños empresarios los que empiezan a mover la economía, y con mucho esfuerzo podemos sacar este país adelante. Así que la bendición para ustedes. Espero que tengan un gran fin de semana. Mucho fluido vaginal. Cuidado con formalizar a las personas equivocadas. Y recuerden que si quieren contactarme lo pueden hacer de manera directa a mi WhatsApp, más cincuenta y uno, nueve ocho noventa, veintitrés, nueve ocho seis. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.